Música Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank Yo feliz Yo alejandro Muchachos Nosotros somos Leyenda Z Y les deseamos un increíble Maravilloso, año nuevo Feliz 2020 Esperemos que les haya gustado este año La chinga, o sea este día Estas 12 horas que van de este año Es correcto Esperemos que les haya gustado Y gracias también por estar con nosotros A lo largo de todo este año Esperen otro año lleno de cosas Aunque me haga feo Frank Esperen muchas cosas muchachos Hoy es primero Esperen todo este año Solo esperen Nunca va a llegar Pero solo esperen todo el año Muchachos Cosas chingonas Lo que queda de esta semana Nos vamos a tomar de descanso Les avisamos de una vez Vamos a retomar videos El día 6 de enero Así que 2, 3, 4 y 5 No esperen subir No esperen vernos Pero pueden volver a ver los videos Si nos extrañan La verdad si Se pueden divertir un rato Suscríbanse dos veces Y tal vez llegue más rápido No 3 Porque sea suscribir No suscribir Tres veces Díganle tres veces al botón Tres cuentas diferentes Ah si si Tren 7 cuentas Y suscríbanse en todas ellas Por favor Pero bueno muchachos Feliz año nuevo Esperemos que les estén pasando bien Y pues como siempre Les deseamos lo mejor También les mando muchísimos saludos A AntoWolf Que ya nos está Ya nos está haciendo videos de Dokkan Y a Yamato A nuestro carnal Al ángel Así es correcto Pero bueno muchachos Pues ya saben que Les deseamos lo mejor Si señor Y pues como siempre ¡Ahorren piedras!